El Blue HDI de 100 caballos que hoy probamos para todos vosotros es el primero de los que componen la gama de motores diésel del nuevo DS3 Crossback, un propulsor que en nuestra unidad de prueba se combina con el acabado Show Cheek, el segundo de acceso de gama. En el exterior nuestra versión combina el color dorado imperial en contraste con el negro del techo y de determinados elementos. El DS3 Crossback llama la atención por sus proporciones. Estamos ante un coche compacto pero muy robusto que está equipado con grandes ruedas que lo dotan de una anchura que impone, algo que se traduce en un impresionante aplomo en carretera. En la parte delantera destacan la emblemática Calandra DS, las luces diurnas de LED verticales tipo perla, así como las tecnologías ópticas. Su aspecto se refuerza con un gran capó horizontal con nervaduras. Otra de sus señas de identidad son los tiradores de puertas escamoteables, el alerón lateral en forma de aleta de tiburón y el tubo de escape doble cromado. La trasera es muy musculosa y los faros muy elegantes, se prolongan todo el ancho del vehículo. El interior luce la inspiración bastille con techo tapizado en color oscuro. Lo especial de este acabado es que tanto el salpicadero como los paneles de las puertas aparecen decorados en color bronce. Los asientos en tejido perrusí también cuentan con inserciones en este color. El volante aparece revestido en cuero. En cuanto a tecnología destacan las funciones de conducción autónoma, de aparcamiento automático sin utilizar ni las manos ni los pies, o de abrir y poner en marcha el coche por medio de un smartphone. Nuestro DS3 Crossback se mueve gracias a un motor diésel de 100 caballos, un propulsor que le hace ser un coche muy urbano y rutero y que le permite ser uno de los sub-crossover de este tipo que menos consume del mercado. Su motor turbodiesel de 1,5 litros le permite ofrecer un más que aceptar el rendimiento de 102 caballos. Además, está asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades que envía la potencia suficiente al eje delantero. Su consumo de combustible no llega a los 5 litros o los 100, así que estamos ante una buena opción de compra para aquellos que le den prioridad al ahorro. El guiado de la dirección es magnífico y el tarado de las suspensiones le permite ser un coche muy cómodo incluso para afrontar viajes fuera de la ciudad. Es un vehículo que transmite seguridad y a que reacciona a la perfección incluso en carreteras sinuosas. El aislamiento acústico es otra de sus grandes bazas. Los ingenieros de DS han llevado la insonorización al extremo con el uso de un metal más grueso para los paneles de las puertas, una zona de salida de aire especialmente diseñada, mayor espesor en los cristales y un parabrisas acústico. El aislamiento acústico es otra de sus grandes bazas.